Eso, ahí va. Bien tomada. Guarda, acá se pone rápida. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Eso, ahí. Por el penalti. Paso yo, paso yo. Cuando pueda, te paso, amigo. Paso, paso. Gracias. Cuando pueda, te paso, amigo. De nada. Hay que venir con cuidado, porque si no, está muy listo. Si no, vamos a volver adelante. Dale, mandate. Por aquí, el ancho.